¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este vídeo, como podéis ver en el título, como digo siempre, os voy a hacer una review, una reseña sobre un producto. Y como leéis en el título, es este producto. El producto de nombre impronunciable. Es este de aquí. Que es... Algo así. Es que no sé cómo se dice. Bueno, como visteis en mi último vídeo de Dep, el número 8 creo que es. Está acabado. Pero como visteis en ese vídeo y como veis en el título, es un producto que me gustó bastante y que voy a repetir seguro. Bueno, ¿qué es esto? Esto es una mascarilla, bueno, ellos lo llaman tratamiento capilar hidratante. Y es... ¿Cómo se llama? No me sale ahora. Ah, un tratamiento pre-lavado. ¿Esto qué significa? Que no, pues te lo pones antes de lavarte el pelo. Yo normalmente las mascarillas que he utilizado siempre, yo siempre las he utilizado de la misma manera que os voy a contar que utilizo esta. ¿Por qué? Porque a mí me parece que era la manera que más hacían algo en el pelo. Porque a mí eso de que te lavabas el pelo dentro de la ducha, te ponías la mascarilla, esperabas cinco minutos así en la ducha. O sea, sin hacer nada. Bueno, yo normalmente me he jugado el cuerpo, etc. Pero bueno. Esperabas en la ducha cinco minutos, te quitabas la mascarilla y tal. Para mí era lo mismo que no haberlo hecho. Entonces para eso yo no les veía ningún tipo de utilidad así a las mascarillas. Y entonces empecé a utilizarlas antes de lavarme el pelo. Y para eso, pues me parece que funcionan mucho mejor. Pero es que desde que probé esta, no hay ninguna que me ha funcionado tan bien como esta. Vale, a ver, esta es un... Como sabéis, bueno, es de LAS. Y como sabéis es todo productos naturales. Bueno, tiene algún conservante y tal. Pero para que puedan sobrevivir un determinado tiempo. Porque si no, se caducarían. Muy pronto, que tiene una caducidad bastante... Corta. Y bueno, por lo menos con los conservantes que les ponen que son mínimos. Por lo menos duran un poco más de lo que durarían si no se los pusieran. Bueno, pues como os he dicho es un tratamiento capilar hidratante. Yo el pelo lo tengo bastante graso. Y la verdad es que en raíces no necesito mucha hidratación. No veo yo que tenga el pelo en ese aspecto mal. Pero sí que, por ejemplo, las puntas sí que las tengo bastante secas. Ahora desde que estoy utilizando cosas sin siliconas y etcétera, sobre todo cosas de LAS, no tengo las puntas tan secas ni tan abiertas como las tenía antes. Pero también os digo que sí que las tengo más secas que lo que es el cuero cabelludo. Yo el cuero cabelludo lo tengo muy graso. Entonces, sobre todo me compré esta mascarilla para poder hidratar lo que son las puntas. Pero me la pongo en todo el pelo. Y con eso os quiero decir que, por ejemplo, yo que tengo el pelo muy graso, ponérmela en todo el pelo, o sea, en el cuero cabelludo, no significa que me engrase el pelo. O sea, me sigue durando el pelo limpio el mismo tiempo que si no me la pusiera en el cuero cabelludo. Entonces, para mí eso es un punto muy a favor. Porque así estás tratando el pelo desde la raíz hasta las puntas siempre. Y, pues oye, también está bastante bien eso, ¿no? Entonces, pues para mí eso es un punto a favor. Con el resto de mascarillas yo no podía hacer eso. Vale, lo que pone en el bote es aplicar sobre el pelo seco, masajear y dejar actuar durante 20 minutos. Después lavar normalmente. 20 minutos. Bueno, con 20 minutos basta y sobra, que seguiría. Pero yo creo que con 20 minutos no llega a hacer el efecto que puede llegar a hacer esta mascarilla. Yo normalmente lo que hago es, por ejemplo, un domingo, que suele ser los días que después estamos más tirados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o que pasamos a lo mejor más tiempo en casa y tal. Pues yo cuando me levanto el domingo, por ejemplo, lo que hago es ponerme la mascarilla en todo el pelo. Voy cogiendo trozos, me la pongo en todo el pelo y con un gorro de estos de ducha de plástico. Ah, bueno, me pongo la mascarilla y luego me lo peino. Para que toda la mascarilla llegue a todas partes. Me lo peino con un peine de púas normales y corrientes. Me peino el pelo y me lo recojo un poco, tampoco mucho porque como veis tampoco es que tenga mucho pelo. Me lo recojo así en un pequeño moño y me pongo un gorro de ducha de esos de plástico. Podéis utilizar también papel film, pero a mí me parece mucho más cómodo un gorro de ducha de plástico. Que luego lo hagáis un poco y lo podéis volver a utilizar. Para el papel film os estáis enrollando la cabeza y al final os hacéis un lapicholio. Entonces, yo creo que es más fácil utilizar un gorro de ducha de plástico. Y luego me enfundo la toalla. A ver, solo con ponerte esto ya lo harías. Evidentemente, yo lo tapo para que no ir luego, pues si me pongo en el sillón a ver la televisión, pues no poner el sillón perdido de mascarilla. Pero también a mí me parece que para eso podríamos utilizar solo una toalla, luego la lavamos y punto. Pero a mí me parece que el hecho de poner el plástico lo que hace es que se concentre un poco de calor y entonces el poro, tanto del cuero cabelludo como del pelo, se abra un poco más por el efecto del calor y entonces el producto penetre mucho mejor. A mí me parece que sí que dan mejores resultados cuando me lo pongo con el plástico que cuando me lo he puesto sin el plástico. Y me lo dejo el tiempo que sea, pero un mogollón de tiempo. O sea, yo creo que me lo he llegado a dejar hasta 5 o 6 horas. De ponérmelo por la mañana, pasar el día tranquilamente, comer, no sé qué, tal. Y luego ya después de comer, pues que sé que por la tarde voy a salir a dar una vuelta, pues ya me ducho tranquilamente, me quito la mascarilla y me lavo el pelo como me lo lavo normalmente. No hago nada en especial. Y bueno, es que cuando sales de la ducha, tienes el pelo, o sea, yo lo noto como grueso. O sea, noto el pelo que está hidratado. Nunca, nunca había notado nada parecido con ningún tipo de mascarilla. Noto el pelo, pues eso, engrosado, que está hidratado, que está... Yo tengo el pelo muy fino y bastante quebradizo. Y es que es eso, es que paso la mano por el pelo y lo noto, es que lo noto grueso, lo noto, pues eso, hidratado. Ya lo he dicho 4 o 5 veces. Entonces, básicamente eso es lo que noto. Entonces a mí me parece que es una mascarilla que funciona muy bien. El único... la única pega que le pongo es el olor que tiene, que es un olor un poco raro. Es que no sé, es como que no sé, no sé qué olor tiene, la verdad. No sabría describirlo. Es bastante raro, pero bueno. Bueno, también os digo que yo, por ejemplo, normalmente cuando la utilizo, luego me lavo el pelo con Sublime. Y el olor de Sublime es Sublime. Entonces, tapa totalmente este olor y no lo deja. Entonces, te lo hueles cuando lo tienes puesto, pero ya está, nada más. Hombre, si no lo soportas, pues... Pues no lo soportas, ¿qué vamos a hacer? Pero yo creo que tampoco es un olor insoportable, sinceramente. Bueno, pues... Tiene varios aceites, tiene plátano... Y bueno, pues el conjunto de todo eso es el olor que le da así extraño. Os dejaré por aquí los ingredientes o en la cajita de información para que los podáis ver. Bueno, entonces, para mí es un producto totalmente estrella porque es que me ha recuperado el pelo. La verdad es que no es que lo tuviese muy mal, porque como me lo corté tan cortito y tal, pues lo saneé mucho. Y entonces no lo tenía tan mal, pero yo la verdad es que aunque... O sea, ya me lo había cortado otras veces, a lo mejor saneándolo mucho. Y al mes o a los dos meses ya tenía otra vez las puntas mal. Y yo llevo un año con las puntas muy bien. Entonces, es todo gracias a todos estos productos que de verdad me están hidratando el pelo y que me lo están cuidando de verdad. Entonces, pues a mi parecer, este es un producto estrella totalmente que se me ha gastado y que estoy deseando de repetir. Ahora no le veo tanta necesidad de comprármelo cada vez que se me gaste, pues por lo que os digo, porque tengo el pelo muy bien. Entonces a lo mejor sí que espero un poco más a volvérmelo a comprar. No como antes que terminaba una mascarilla y como la verdad es que los efectos duraban uno o dos días, pues entonces te la tenías que volver a comprar al día siguiente para poder volver a ponértela porque si no, no notabas nada. Y al final tenías, yo por lo menos tenía el pelo igual de mal que si no las usase. Entonces, para mi es eso, un producto estrella que me encanta, que voy a seguir repitiendo y que os lo recomiendo al 100%. Y pues eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.